¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos ahora sí al Mundial aquí en el canal. Por fin ha llegado el Mundial y por fin ha llegado ese momento en el que os tengo que explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque he subido ya varios vídeos y he visto que muchísimos de vosotros no los habéis visto. Seguramente porque estáis acostumbrados a que los vídeos sean los lunes y los jueves a las 7 y media y a partir de ahora todo eso va a cambiar porque vamos a hacer 4 o 5 vídeos a la semana, es decir, más o menos un vídeo cada dos días y seguramente va a ir variando la hora. No van a ser todos a las 7 y media sino que seguramente entre un partido del Mundial y otro sea cuando metamos ese vídeo para que vosotros lo podáis ver. Así que es importantísimo sobre todo que os suscribáis y que le deis a la campanita porque así no os vais a perder ninguno de los vídeos. ¿Y de qué van a ir los vídeos? Bueno, pues como bien sabéis, como vosotros y como todo el mundo, además lo estoy compartiendo en mis redes sociales, en Twitter e Instagram, donde podéis comentar conmigo y compartir todo lo que estamos viendo en el Mundial, que estamos viendo todos los partidos y como estamos viendo todos los partidos a mí me gusta compartirlo. Y lo voy a hacer aquí, es decir, en los vídeos que grabemos, en los vídeos que grabe durante este Mundial, lo que voy a hacer va a ser analizar y comentar y destacar lo que a mí más me haya gustado, lo que a mí me haya parecido más interesante, los mejores jugadores, los jugadores jóvenes destacados, los planteamientos, las imágenes curiosas del Mundial, todo lo que pasa en el Mundial lo vamos a ir comentando aquí. Entonces, a mí me parece muy importante para hacer estos vídeos que comentéis y que opinéis, porque me gustaría tener ese debate de ¿Argentina ha jugado bien? ¿Argentina ha jugado mal? ¿Por qué? Pues aquí abajo en comentarios me explicáis, me decís, me habláis y compartimos entre todos el Mundial, porque al final es lo que me encantaría poder hacer durante estos vídeos, que empiezan hoy y que ya sabéis, una vez cada dos días tendréis aquí en el canal para empezar a hablar de fútbol. Y empieza ya mismo. Bueno, la dificultad es ahora. ¿Por dónde empezar? Porque la verdad es que han pasado ya muchos partidos, han jugado ya muchísimos partidos, vamos un poquito tarde porque subí ese vídeo que os dejo por aquí con Miguel Quintana, en el que le hacía preguntas a un tío que sabe muchísimo de fútbol antes de que empezara el Mundial para que él nos la resolviera, así que tenemos muchos partidos pendientes. Pero yo creo que el mejor, el más entretenido y el que seguramente más nos afecta a todos es ese Portugal-España, ese 3-3 de España-Portugal que creo que es el mejor partido para empezar. Así que vamos con él. Para empezar, yo creo, sinceramente, que hasta el momento, todavía no se ha jugado el Dinamarca-Perú cuando estoy grabando este vídeo, España ha sido posiblemente la mejor selección de todas. ¿Por qué? Porque he visto una selección con ganas de proponer, con ganas de combinar, con un Diego Costa que personalmente prefería Diego Aspas pero nos ha cerrado la boca mucho y ha hecho un auténtico partidazo con dos goles dándole mucho a la selección y creo que ha sabido sumar frente a una Portugal que a lo mejor en conjunto no ha estado tan bien pero que ha dejado claro cuál es el primer gran jugador de esta Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo debutar con un hat-trick ante una campeona del mundo en el primer partido del Mundial me parece algo increíble. No solo por el balón parado sino por cómo sujetó a su equipo, cómo ayudó en salida de balón y cómo en campo contrario con esas transiciones hizo la diferencia. Yo creo que es el partido más entretenido, ha sido el mejor partido pero ha habido errores, sobre todo autocrítica en España que hay que corregir. Errores de Piqué en esa falta, de Busquets sin balón, sobre todo de David de Gea muy extraño. No soy partidario de cambiar el portero, algunos sí que lo son, me gustaría saber en comentarios vosotros si lo cambiaríais o no pero yo de momento le mantendría. Creo que hay esperanza en el juego de la selección pero sobre todo importantísimo no encajar goles. Yo más o menos me quedo contento, creo que todavía podemos ser primeros pero hay que seguir mejorando. Así que ya sabéis, dejad en comentarios y vamos ahora con otro partido que quiero analizar también detenidamente porque es el Argentina-Islandia, un partido del cual yo esperaba mucho pero que me ha decepcionado en cierto modo, sobre todo por Argentina porque lo de Islandia ha sido antológico. Debutar en un Mundial jugando contra una bicampeona del mundo y empatando a mí me parece increíble. Más aún contando con que tienen prácticamente el mismo bloque que la Eurocopa, el mismo bloque que clasificó, prácticamente son los mismos jugadores y su defensa colectiva, su marcaje a Leo Messi ha sido poético. Ha sido increíble, el trabajo defensivo ha sido increíble pero hay que pedirle más a Argentina, hay que pedirle más a Sampaoli. ¿Por qué? Ante una selección replegada, ante una selección muy defensiva, más Cherano y Villa. ¿Por qué? O sea, cuando ha cambiado el juego de Argentina ha sido cuando ha entrado primero Vanega, cogiendo la pelota y empujando aún más hacia atrás a Islandia y sobre todo cuando ha entrado Pavón. O sea, Di María no le ha dado nada a Argentina. Argentina necesita meter a más gente por dentro, buscar también por fuera, agitar en tres cuartos de campo y eso no ha sucedido en ningún momento. Messi estaba muy bien marcado, el juego era muy previsible y Islandia ha estado muy cómoda. Eso sí, no ha podido prácticamente salir, la única prácticamente que ha salido ha marcado gol pero yo creo que Sampaoli puede tomar buena nota de esto y seguramente en el próximo partido veamos tanto a Pavón como a Vanega de inicio. Le queda por mejorar a Argentina, le queda por mejorar a Sampaoli pero ese gol del Kun Agüero. Y jugar con Leo Messi son unas ventajas que ahora mismo no tiene prácticamente ninguna selección. Otra selección de las que me gustaría hablar es de Francia porque ese Francia-Australia me parece que también es otro de los partidos que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque yo aquí mismo dije que Francia me pensaba yo que sería la selección más goleadora. Es verdad que ha marcado dos goles, dos goles tecnológicos, uno por el VAR y el otro por la tecnología del gol fantasma pero que no ha jugado bien. O sea, Australia, al igual que Egipto contra Uruguay y al igual que Islandia contra Argentina ha sabido defender muy bien a Francia. Me ha sorprendido que no jugara Giroud. Ha perdido por completo la capacidad ofensiva de Griezmann. Mbappé han sido los cinco primeros minutos y Dembélé ha estado prácticamente todo el partido perdido. Le ha dado para ganar con lo justo porque Australia es una selección bastante débil pero si no, Francia hubiera tenido un susto. Yo creo que tanto Argentina como Francia son dos selecciones de las cuales yo esperaba bastante y no me han dado de momento para creer que puedan llegar tan lejos. Pero lo mejor es que esto solo acaba de empezar. Como empezó Golobin dejándonos unas señales clarísimas de que fue el primer crack del Mundial. Partidazo contra Arabia Saudí, una Arabia Saudí flojísima pero que nos deja en esa lista de jugadores a seguir a Golobin como uno de los cracks. El Egipto Uruguay ya os he comentado, no sé si tenéis algo que decir. Yo creo que Uruguay ganó siendo Uruguay. No jugó bien, es cierto. Pero Godín y Jiménez son dos bases sobre las que asentar el juego uruguayo y Cavani estuvo muy bien. No Luis Suárez, pero sí Cavani. Veremos lo que pasa con Egipto y Salah. Respecto al Marruecos, Irán no pude verlo y espero que vosotros en comentarios me digáis cómo jugaron los dos equipos, sobre todo si merecieron la victoria y de cara a ese partido con España cuál veis a las dos como selección más fuerte. Yo creo que esto es todo, ¿no? Más o menos estos han sido los partidos. Yo los he visto bastante bien, me he divertido muchísimo y lo que quería era comentarlo con vosotros. Y ahora lo que os quiero decir que haré durante cada jornada será durante el primer partido al último de todos los que he visto antes de grabar os digo cuáles han sido para mí los tres mejores jugadores con tres puntos. Para mí, con el número uno, o sea, punto uno, un punto, vaya. Canté, ha hecho un auténtico partidazo. Es que no suda, no suda, es que no se cansa. Ha sido increíble el despliegue físico que canté. Con el número dos, o sea, dos puntos, Golovín. Ya os he dicho que para mí fue un auténtico crack en el primer partido del Mundial y tres goles, como tres soles, tres puntos para Cristiano Ronaldo. Debutar con un hat-trick es que es muy, muy, muy complicado en la Copa del Mundo y más ante una selección como España. Dejadme en los comentarios vuestros tres mejores jugadores y nos vemos muy prontito. Mira, el martes con el primer partido del playoff del Castellón que nos vamos a grabarlo a Portugalete y poco después con la segunda jornada del Mundial y cada vez más vídeos. Así que suscribíos, campanita, compartidlo para todo el mundo y nos seguimos viendo con el Mundial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!